...de película, hoy en un estanque de crianza cuando seis miembros del departamento de bomberos de Paul, Tokyo, lucharon por salvar la vida de un pez atrapado bajo el lleno. Los rescatistas pudieron sacar al pez del agua, pero desafortunadamente murió segundos de su... ¡Diane! Bueno, Tom, otra vida fue prácticamente picada. Hoy Robert King, fundador de un grupo de teatro local conocido como actores de guapo, murió esta tarde. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Quiero participar como conector y solía aparecer en sus propias obras, la más reciente Miss Saigon. La, 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 Miss Saigon, la, 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 Miss Saigon. ¡Sí, acabo de oírlo! ¡Sí, acabo de oírlo! ¿Estaba? ¿En serio? Quieren que sea una muda, en serio. ¡Oye, estupenda, niña! ¡Sí, estupendo! Ok, esto no es una suicida, sí, no. ¡Está bien, lo haré! Lo discriminó así como a la nueva directora artística de actores de guapo. Todos esos años de dedicación como... Todos esos años también tenemos... Finalmente de... Niña, niña, concluyente que hay mujer y mujer y mujer y mujer y mujer. Estamos en la... Sí, tú sabes la verdadera, como una oreja y orej. Ok, pero... Por supuesto, Brian, te den un... Oh, sí, tal vez. ¡Oh, niña! Yo puedo ir a decir, avísate bien. Sí, vena, también, también tenga lo mío. Estaba con todo, ja, ja. Hola a todos. Grifon, cielo, yo, yo, yo. No tengo las verdaderas, pero tal vez tenga las borras. Pero sí, sino... Oye, Grifon, ¿por qué no inviertas la bella como la dijeron los oros? ¡Estaba tan oído! 37.000 ¡Estaba tan oído! A проходir de apoyo, murió. ¡Buenos perros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!